Bonjour, bienvenue al Instituto Chileno Suizo. El francés es el único idioma hablado en los cinco continentes junto al inglés. Por lo tanto, es una herramienta estratégica para tu vida profesional y personal. Además, es el idioma oficial de 29 países en el mundo. Por lo tanto, aprender francés te puede brindar una excelente e inolvidable experiencia cultural. En nuestro instituto podrás aprender francés en un ambiente creativo, estimulante y productivo. Nuestros cursos poseen un enfoque comunicativo a través del método de inmersión que promueve el contacto inmediato con el idioma. Contamos con un plan de 30 horas cronológicas que contempla material de estudio de excelente calidad y profesores de francés capacitados con experiencia en el extranjero. La cantidad de alumnos nunca superaba los 10 personas, por lo que garantiza una enseñanza personalizada. Nuestros estudiantes cuentan con actividades complementarias, club de conversación, ayudantías, acceso a nuestra plataforma virtual y reuniones mensuales de Stantish Chile. De esta forma, nuestros estudiantes podrán poner en práctica su francés durante todo su proceso de aprendizaje. ¡Anímate a vivir una experiencia lingüística inolvidable! ¡A bientôt!